¡Santos y buenos días! Dijo la muerte. Ninguno la pudo reconocer porque venía con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. —Quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Allí arriba le respondieron, señalándole el camino. Andando la muerte, yo quedé en las siete de la mañana. Para la una y cuarto, hasta era notada Francisca. Menos mal. Poco trabajo, un solo caso. —Se dijo satisfecha de no fatigarse. Llegó a casa de Francisca. —Por favor, companchita —dijo la dulona a la muerte. —Abuela salió temprano —contizó una nieta. —¿Y a qué hora regresa? —preguntó. —¿Quién sabe? —dijo la madre de la niña. —Depende de los quehaceres que tenga en el campo. —Hace mucho sol. —¿Puedo esperarla aquí? —Sí, pero puede que regresa hasta el anochecer. —¡Chin! —pueso la muerte. Se me ve el tren de las cinco. Mejor voy a buscarla y pregunto. ¿Dónde de fijo puedo encontrarla ahora? —De madrugada se le va a ordeñar. Seguramente ahora estará sembrando. —Gracias —dijo secamente a la muerte. Y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo y no vi un alma en él. —Entonces rabió. —¡Hija nariega! ¿Dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero. Sintino hasta que se topó con un caminante y le preguntó por Francisca. —¡Lleva a medio hora en casa de los noriega! —le contestó. —Está enfermo un niño y ella fue a sobarlo. La muerte apretó el paso, aunque ahora el camino era más duro y fatigoso. Así que yo hubo hecho una lástima a casa de los noriega. —Con Francisca, si me das el favor. Ya se fue, di con la madre. —¿Cómo? ¿Tan pronto? ¿No hizo la sobremesa? Solo vino a ayudarnos con el niño. Se ve que usted no conoce a Francisca. —Tengo sus señas. A ver, dígalas. Espero la madre y la muerte dijo. —Pues, con arrugas, desde luego. Ya son setenta años. ¿Y qué más? Verá el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz afilada. —¿Pero usted no habla de sus ojos? Bien. Nublado, sí. Nublados han de ser ahumados por los años. —No, no la conoce —dijo la mujer. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. —Tiene menos tiempo en la mirada. Esa que usted busca no es Francisca. —Salió la muerte indignada y anduvo y anduvo. Alguien le dijo que Francisca estaba cortando pastura para la vaca, pero fue y solo vio la pastura. —Entonces, con los pies hinchados y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. —¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va el tren! Y regresó maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de ahí, Francisca arreglaba un jardincito. Un conocido la saludó, bromeando. —Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó, asomó medio cuerpo sobre las rosas y le da un saludo alegre. —Nunca, siempre hay algo que hacer. Francisca y la muerte, Cornelio Jorge Cardoso. Si les gustan estos temas y les gustan los videos, les damos enormes de atención. Muchísimas, muchísimas gracias. Si les ha gustado, por favor, denles un like, comparten y comenten. Cualquier pregunta, con gusto la responderemos y de acuerdo a sus capacidades. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches. No le temo a la muerte, más le temo a la vida, como cuesta morirse cuando el alma anda herida.